En primer lugar, quiero darle las gracias a la Universidad Iberoamericana, de la cual mi hija orgullosamente egresó y fue una profesionista maravillosa. En segundo lugar, a la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. No quiero decir nombres a todas las que la conforman, a todos los que estamos aquí y a toda la sociedad. El mural Anorma, que hizo un hermoso mural, transmite para nosotros, para mí, vida. Para mí transmite memoria, porque no olvidamos, porque ellas ya no están. Pero nosotras y ustedes, la misma sociedad, hombres y mujeres, tenemos que ser portavoz de todas ellas, para que sus voces se escuchen, para que sigamos clamando por verdad y por justicia para todas. Y nos enfoquemos a que las autoridades cumplan con su trabajo, porque no vamos a pedir, tenemos derecho a exigir. Ya basta de que esto continúe, ya basta de que no exista justicia. Esto no se trata de género, esto se trata de una situación que implica la falta de conciencia. Somos seres humanos, seres humanos creadores. Hemos perdido el sentido de la vida, hemos perdido la realidad por lo cual estamos aquí presentes. Tenemos que despertar, tenemos que ejercer algo desde el sentido real del corazón, desde nuestra real humanidad. Yo jamás pensé, nunca pensé, nunca, en mi vida que íbamos a tener que vivir. Y íbamos a tener que vivir esto. Y seguimos vivos, y cada mañana abrimos el ojo y seguimos vivos. Y es así, porque este mural representa para mí la mayor fuerza para trabajar en esa justicia. Pero ayúdennos, no nos dejen solas, no podemos solas, estamos cansadas. Justicia es lo que se pide, no venganza. Tenemos que crear conciencia y aceptar la realidad. Tenemos que defender a nuestras mujeres. Todos tenemos la obligación de luchar y pelear por ellas y exigir seguridad para todas. Basta ya, tenemos que parar esto. Ayúdenos, por ellas, por todas, porque no quiero omitir nombres. Ni una más. Ni una más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!